Ya tocó una bachata, ¿sí o no? Ya tocó una bachata, ¿no? ¡Llega, vamos! ¡Vámonos! ¡Ya tocó una bachata! ¡Todo mundo a la pista! ¡Bachatú, bachatú! Es tan bien que te conocí, no dejo de pensar en ti ¡Vamos a la pista! No se hace el año, sigo contando los segundos para volver a verte Estas son las de Izúcar de Matamoros, Ulises Monroy, desde Tepito ¡Tócales una bachata bonita! Y es que tú, así se llama, andale, viene, sabroso, bonito, bonito Es tan bien que te conocí, no dejo de pensar en ti ¡Vamos a la pista! Y es que tú, así se hace el año, sigo contando los segundos para volver a verte, amor ¡Bonito! ¡Venga! Y es que tú, eres todo lo que soñé Y es que tú, pones mi mundo al revés Y es que tú, eres todo lo que soñé Y es que tú, pones mi mundo al revés ¡Híjole! En Izúcar nos conocimos ¡Una organización hicimos! La 2-43, así lo pusimos ¡Ricky! ¡Luciberra! ¡Richards con Luz y Caldo! ¡El King, el Virtus, Bobby Gacera! ¡Jedi suavecito, 13! ¡Que entre más se mueve, vale creer! ¡Se deslumbró! Para Chapi, Baridos del Pelón Rodríguez Garza, 8-2, Palomino Es que tú, eres todo lo que soñé Y es que tú, eres todo lo que soñé Y es que tú, eres todo lo que soñé Y es que tú pones mi mundo al revés Y es que tú eres todo lo que soñé Y es que tú pones mi mundo al revés ¡Otro cachito, otro cachito, muchachos! ¡Venga! ¡Qué bonita bachata! Y es que tú, así se llama ¡Venga! Hoy te traigo una bachata desde Tepitos para Izucar ¡Ándale! ¡Qué bonito! Hasta los de los tacos ya quieren bailar, ¿verdad, de Dios? ¡Échale! Pasen a ver al león, para el que ya se está durmiendo ¡Ándale! Y es que tú eres todo lo que soñé ¡Vamos a ver más! Y es que tú pones mi mundo al revés ¡Al revés! Y es que tú eres todo lo que soñé ¡Rayito, chiquito! Y es que tú pones mi mundo al revés ¡Suave, venga! ¡No manches, venga! ¡Qué bonito!